Presten atención porque la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca anunció la implementación de desvíos en una parte del puente de Juanchito, esto con el fin de avanzar en obras pendientes. Para conocer más detalles vamos de nuevo en directo con John Alex Henao. John, de nuevo muy buenos días. ¿Cuáles son esos cambios, John? 7, 7 minutos de la mañana, Gigi Audiencia, nuevamente, saludo especial para todos ustedes, pues el Secretario de Movilidad del Valle del Cauca anunció este plan de desvíos que ya inició desde hoy, desde muy temprano ya hacen presencia los agentes de movilidad. Aquí les contamos en detalle en qué consistirá y cuáles son las rutas que deberán tomar. Las personas que vienen desde Candelaria no podrán ingresar a Ciudad del Campo ya que estaremos recuperando todo ese sector. Necesitamos que anteriormente haya un retorno, se meten por anteriormente en la discoteca Citron y irán a salir en la carrera 94 y en la estación de policía pueden ingresar a Ciudad del Campo o a Ciudad Pereira. Las personas que vienen desde Cali girarán a la derecha y por la estación de policía podrán ingresar a Ciudad Pereira o Ciudad del Campo. Estos son cambios viales sustanciales que necesitamos para poder trabajar en ese sector y poder entregar la culminación del puente en el tiempo establecido por la señora gobernadora. Vamos a hacerlo de manera muy instructiva. Presten atención, conductores. Primero empecemos hablando de aquellos que vienen desde la ciudad de Cali y van a ingresar hacia las urbanizaciones Ciudad del Campo y Urbanización Pereira. Ustedes toman el puente antiguo, justo está al lado del nuevo puente. Se vienen derecho, derecho, como lo estamos mostrando en este video. Van a cruzar al terminar ese puente, cruzan a la derecha, se encuentran con la estación de policía y nuevamente cruzan a la derecha y van a atravesar por debajo del puente. Y esta vía los sacará justo a la entrada de ambas urbanizaciones, tanto la urbanización Ciudad del Campo como la urbanización Ciudad Pereira. Ahora, de manera muy detallada también para aquellos que vienen desde el municipio de Candelaria, para que les quede claro y ustedes estén precisos con la información. Viniendo del municipio de Candelaria se van a encontrar con un desvío al lado izquierdo. Lo van a tomar justo allí, se van a encontrar con una reconocida discoteca. Esa discoteca es de color blanco, es esquinera. Allí ingresan por esa cuadra, es decir, van a tomar la vía derecha, se meten, continúan derecho, 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 esa es toda la calle 94. Y finalmente se van a encontrar nuevamente con la estación de policía. De allí van a tomar el lado izquierdo y van a pasar debajo de la infraestructura, es decir, debajo del puente. Y se encontrarán también con el aviso que les da la bienvenida a la urbanización Ciudad del Campo y a la urbanización Ciudad Pereira. Creo que de esta forma les queda un poco claro. Ahora yo quiero que mostremos aquí, William, en cámara, esta infraestructura, esta parte baja del puente. Por aquí es por donde van a ingresar todos los vehículos hacia las urbanizaciones en mención. Hay que tener en cuenta algo y es que este plan de desvíos tendrá una duración aproximada de cinco y seis semanas. Esto se está haciendo porque van a realizar labores, obras, pavimentación del pontón de la parte baja de la nueva infraestructura de este proyecto, considerado una solución integral y funcional de movilidad para el sector Juanchito. Recordemos que por este puente circulan diariamente más de 80 mil vehículos. Dato importante es que sobre el puente nuevo todo fluye con total normalidad. Ambas calzadas, tanto la calzada sur como la calzada norte, ustedes podrán usarla sin ningún inconveniente. El plan de desvíos es solo para el ingreso a las urbanizaciones Ciudad del Campo y Ciudad Pereira, ubicadas aquí en el municipio de Candelaria. Y yo me despido. Antes les hago una recomendación. Saquen chaqueta, paraguas porque sigue lloviendo en la capital Vallecaucana. Sigan ustedes con más en estudio.